Hola, soy Tania Rendón y esto es Zoom by Level. Sí, sí creo en el amor a primera vista. Conocí a un chico así, pues, súper guapo. Platicábamos y ya, pero ahí quedó. Sí fue así como, wow, ese sería el amor de mi vida. Rojo. Yo creo que el rojo significa pasión, significa atreverte, significa que puedes lograr las cosas y creo que el rojo en la mujer proyecta muchísimo. Las fragancias tienen que tener mucha personalidad porque hablan muchísimo de ti. Entonces me gustan las fragancias frescas, pero a la vez exóticas. O sea que digan, sí, es Tania. Besas. Yo creo que cuando quieres dar un beso es porque realmente te nace y porque esa persona a la que le quieres dar el beso te importa y la aprecias y creo que significa mucho más que un abrazo. Pues primero creo que tiene que ver mucho tu actitud, pero a la vez una muy buena máscara de pestañas, sin duda. Esa es la clave para cautivar a un hombre. Mis recomendaciones es primero que sean ustedes mismas. Segunda, que te pongas un make-up, que tú te lo hagas y que te sientas súper cómoda. Soy súper fan de los viñedos. Y yo creo que el viñedo es como el lugar perfecto porque pues a la vez tienes como la cava, lo puedes hacer como al atardecer o en la noche, pones velitas, una copita de vino, alguna pasta. Entonces los viñedos me gustan muchísimo. Pues yo creo que sí, atrévanse. Atrévanse a buscar el amor en todos lados, no pasa nada. Hay un lugar en Monterrey que se llama la cola de caballo. Él fue como que, oye, te voy a llevar a hacer algo diferente. Y yo, ay, padrísimo. Y yo dije, ay, no sé, me va a llevar a paseo en caballo, algo más relajado. Y de pronto, ¿y qué nos vamos a tirar del bongio? Así de, ok. Pero me tiré porque como quería quedar bien con él y me gustaba mucho, pues sí, terminé tirando. Bueno, una despedida de soltera que fuimos a Acapulco y pues me sé a un desconocido en el antro. Me gusta mucho escribir, entonces para mí las cartas son uno de los regalos más significativos que le puedo dar a una persona. Ay, pues yo creo que tiene que ver mucho la personalidad, una buena actitud, que sea muy caballeroso, que me abra la puerta todavía, que me mande flores, su sonrisa. Ya me pasé verdad. Pero bueno, todo eso me conquiste. Pues yo creo que me considero una persona súper auténtica, soy muy espontánea. Sí, me salen las cosas de la nada. Creo que tiene que ver mucho mi personalidad. Soy como muy abierta, muy transparente, no tengo máscaras. Yo creo que eso hace muy única mi belleza.